¡Suscríbete! Están jugando en la fecha 22 de la producción, lindo el toque para Usuni, mete centro por bajo, saca bien, firme, en la primera intervención positiva, el paraguayo Alderete, Borja Mayoral, la pelota que no se retiró del campo, dejó Yeluz Santiago correr, Alderete lo va a ubicar bien en la otra banda, sale Getafe, espera Granada, Almería 6 puntos, todavía no ganó, en el torneo, el rebote rápido, en un activo, Ricard Sánchez, como metió Alderete, casi se transforma en asistencia, Tiene Augusto Batalla que es titular, ahora se pone de pie Javi Iglesias, la combinación para que Getafe lo tenga Alderete activo saliendo, se le abre el carril a Diego Rico, pelota larga y el CN, capitán que tendrá que volver rápido para cortar igual la vía offside, primero y cómodo en segunda división, y acá le está costando muchísimo, le costó muchísimo en el inicio de la temporada, ni hablar ahora, pero bueno... Están manejando todo eso el día sábado, aquí en día lunes, se completa la fecha y a correr con Arezzo, habilidoso, el uruguayo, y férrea la marca del paraguayo, Omar Alderete que equivoca en la salida... Después de eso te lo digo, mirá, centro muy largo y batalla que está, atajando esa pelota. 28 partidos han disputado estos dos equipos, 8 triunfos, 8 triunfos para... A diferencia de Granada que intentó jugar en corto, Soria con un pelotazo largo. Juega esto, a la segunda pelota, el equipo que sumó al Axe Moriba, vino a préstamo de Leipzig al hoy titular. En el Valencia Bordalás. Y mejor actriz, no te la pierdas. Ya noto. Estafe con el gol de Greenwood, viene al centro, ahí está, el primer poste, Alderete, desvía, y otra vez tiró de esquina. 24 para Gené, y ¿sabés quién cumple hoy 200? ¿Quién? David Soria. Mirá. El arquero, que no ha tenido mucha participación. Pelota larga para Jordi Martínez. Alexander Medina, tres jugadores se ha calentado. Empiezas. Maneja con comodidad la pelota, Pedro, eso es lo que sorprende. Deslucida la presión de Granada, está aquí, Gené, da con Am, Alderete, firme. Sí, la posesión es muy difícil. Pasé de rico. Después, Alderete ahora, David, Álvaro Carreras, Petrovich y Ferreira. Allí, rematando el paraguayo. El cambio de frente, resistencia, el pase adentro que no es bueno. Y Alderete que va a completar. Segundo tiempo en marcha a través de ESPN y Star Plus junto a Pedro Wolf y el gran equipo. Quien les habla, Fabián Tabordalás. Buen traslado, trataron de combinar con Arezzo, Usuni, que era... En lo numérico, quizás una de las mejores en la carrera. Bueno, individual. Por otra, el Betis en mayo del año pasado. Va a pegar Mason Greenwood. Allí, al centro, con rebote. Le queda a Alderete. Al Alderete la pide un Allen en el segundo poster card. Buen pie a pie en el remate débil. Y otro pedido de mano. Otra vez. Esta es la de... Esta es la de... ...Rain Zaragoza. Tres temporadas. Levantaron la ubicación de Usuni. Le rebota la espalda. Se la lleva Alderete y saca Soria. Y quedó... Sí, al margen del cambio. Se viene la línea. La línea. Saca Alderete. El ingresado Melendo. De buenas intenciones desde su arriba del partido. Marco está probando claramente. No está bien el ex Real Sociedad. Getafe superó tres instancias. Pero un reclamo después. Formación indebida. En su momento. Meter Medina. Con un par de minutos por delante. Tiempo. No apareció, ¿no? Un poquito. Alexander Medina. En eso de presionar alto. Pero. De pronto se encontró con un Getafe.